Fíjense, con sólo 27 habitantes, la localidad conquense de Portal Rubio de Guadamejud no deja de sorprendernos. Los vecinos llevan a cabo diferentes alternativas con el único fin de mostrar que el pueblo sigue vivo. Esta vez se trata de un concurso. Van a pintar de poesía el único paso de cebra del municipio, que es este. 114 propuestas, más de 300 votos y un solo ganador. Comienza Versos en el Paso en Portal Rubio de Guadamejud. Todo surge un poco como una broma en las redes sociales. Como en Madrid tienen la iniciativa de Versos al Paso y han puesto versos en los pasos de cebra, pues yo pensé, bueno, como tenemos solo un paso de cebra en Portal Rubio, no estaría mal poner un verso. Empezaron a mandar frases y hasta 114. Esta es la preproducción que nunca se ve de un concurso. Sí, efectivamente, es ya la culminación al concurso, pero, lo siento, pero para la preparación necesito ayuda. Y bienes, has llegado en el momento oportuno. ¡Ole! Se coge con las dos manos y se aplica la presión suficiente para quitar la tierra del suelo. Bueno, creo que esto sabré hacerlo. ¿Vamos? Vamos. Con esto agarrar a la pintura, ¿no? Sí, pero hazlo bien porque no hay plan B, solo hay un vinilo. Mandaron sus votos por las redes sociales y luego elegimos cinco finalistas y entre esos cinco finalistas eligieron el que más les gustaba. La frase ganadora es, tenemos la vida encima de un canto, que es una frase que decía un vecino que se llamaba Juan Matita, que nos dejó hace poco. Y además es una frase que se dice mucho en el pueblo, porque es un poco el sentimiento que tenemos, que nuestra vida ya pende un poco de un hilo, que es lo que les pasa a la mayoría de los pueblos de la comarca. A ver, ¿cómo lo lleváis? Aquí estamos, de rodillas. Pegando bien el vinilo, ¿no? Pegándolo bien, a ver si nos queda un poquillo curioso. Que digo yo que menos mal que ha ganado una frase cortita, porque llega a ser larga y estamos aquí, tendría... Pues estábamos hasta mañana casi, pintándola. Nada, aquí con un poquito de maña y gana, lo haremos fenomenal, ya verás. Y sobre todo paciencia. Al fin y al cabo, el paso de cebra lleva esperando toda la vida. ¿Cómo va la obra? ¿Cómo se ve desde aquí? Muy requete bien, por eso estoy yo de ingeniero. ¿Qué te parece la frase ganadora? Bien, bien, a mí me parece amar, conocía al hombre este muy bien, a Juan. Era un tío muy chulo. Un bonito homenaje entonces, ¿no? Muy requete bien. Vamos a empezar a pintar. Es un momento clave, tenemos desde que le añadimos... Oye, aquí todo es clave, yo me estoy estresando muchísimo. Desde que le añadimos el catalizador hasta que se seca son ocho minutos. Cronómetro, porfa. Venga, empezamos. ¿Vamos? Vamos. Chicos, solo os quedan cinco minutos, así que sale Mónica a ayudaros también. Vamos, ánimo. A ver, que voy a ayudar, que no se diga que Ancha es castigada a Mancha, también deja su huella en Portal Rubio. Muy oportuna, Sara, pero podrías haber venido un poquito antes, ¿eh? Nos quedan tres letras por pintar. A ver este público, ¿cómo ha quedado? Eso, muy bien. Qué pedazo de alcalde tenemos, ¿eh? Que ha apañado. Mira, mira, según el de grande el de ha apañado. La frase es tan real como la vida misma que tenemos aquí. La vida está encima de un canto, está a un lado o a otro, pero al final cae. Una frase que quedará para la historia, la historia de un pueblo que lucha con estas iniciativas contra la despoblación rural. Pues muy bonito ha quedado, sin duda, ¿verdad? Ese paso de cebra.